Ojo, porque a más de uno se le ha debido de atragantar el almuerzo después de ver el comunicado de Iker Jiménez, dejando completamente reventado a más de un periodista que a día de hoy lo que le gustaría realmente es estar en la posición del presentador de Horizonte, que lejos de todo lo que se está viendo, de que no es un bulero, no dice la verdad, que publica el plural y todos estos medios, se ha acabado convirtiendo en un referente de los pies a la cabeza de lo que es el periodismo serio, de lo que es la denuncia ante una sociedad completamente abandonada por el gobierno, sino que encima ha dado este comunicado. Mucha atención. Este es mi título, Universidad Compotente de Madrid, licenciado en periodismo. Curiosamente, los mamporreros que más se han significado en radio, prensa y televisión, en la famosa campañita contra uno, ninguno es licenciado en periodismo. Y alguien diría, hombre Iker, no seas clasista en el asunto de la carrera, te da eso facultad, hombre, no es como medicina. Es un poco diferente y tengo que decir una cosa. Algunos de los grandísimos comunicadores españoles no son licenciados. Algunos de los grandes clásicos del periodismo, hay miles de libros de periodismo, no son licenciados. Hay épocas donde directamente no había licenciatura de periodismo. Y es más, yo mismo he fichado personalmente a personas que no tienen licenciatura en periodismo para mi equipo. Y es que si tú vas con un sermón de diciendo que es bulo, 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 bulocracia y que es el buen periodismo, pues igual alguien, el espectador, el radioescucha, el lector, te puede decir, hombre, ¿y tú qué facultad tienes respecto a otros? Y este es el problema. Es decir, si tú eres el que reparte el carnet del buen oficio y del mal oficio, ¿cuál es tu garantía? Porque no sé. No ha dado nombres, pero desde luego las pistas son claras. El gran Wyoming, este que va, bueno, de abanderado de la verdad, que él tiene la verdad absoluta, que su programa es de humor total y la risa la tiene en el culo, sumado además a que, según él, tiene la verdad absoluta cuando estamos viendo constantemente que caen, caen por un precipicio todos aquellos que se acercan a él. Sin ir más lejos, Dani Mateo, que tuvo problemas con la justicia, por lo que le hizo a una bandera de España. Pues mucha atención porque esto parece que es solo el principio. Yo creo que Iker Jiménez ha llegado para seguir dando guerra y así lo demuestra. Vamos a elegir a cinco personajes. Diríamos que diferentes entre ellos, pero los más simbólicos, todos los conocéis, los cinco son muy famosos. Y los cinco operan en televisión, en radio y en prensa, los tres grandes medios. ¿Vale? Bien. Y me han dado cera o han intentado por todos los lados. Me han llamado bubleron y ninguno ha comprobado ni siquiera, ni se ha preguntado siquiera, por qué los otros medios que dijeron los mismos bulos y peor, y en antena, no han dicho nada. Debe ser que el buen periodismo de estos que no son licenciados indica que si tú haces un bulo, acusas al otro, pero tú lo intentas borrar, tú sí que has operado bien. Bueno, sin ir más lejos, no hace falta que diga a quién se refiere. Ignacio Escolar, Ángel Barceló, El Gran Wyoming... Bueno, podríamos estar aquí hasta mañana, pero justamente lo que dice Iker, estos que no tienen el carnet de periodismo y que además tildan de bulos o de mentiras lo que otros están publicando son los mismos que se dan golpes de pecho día tras día, porque es alucinante, diciendo a quién tienen que cesar o no de un programa. Esto fue lo que hizo Ángel Barceló, que azotó a Mediaset por mantener a Iker Jiménez y a su programa Horizonte, diciendo que no entiende cómo puede estar un programa así en antena, que no entiende cómo una cadena puede cebar algo así, y fijaos, porque iba un paso más allá. No he pasado nunca, que es que ahora hay días que informar me produce desasosiego personal, me produce un poco de ansiedad, que esto no me había pasado nunca, porque veo versiones de cosas que se dan, veo declaraciones políticas que hay que combatir, porque son mentiras, y me da cosa como no ser capaz, o sea, que los que trabajamos, los que entendemos el periodismo desde la verdad, desde el contraste, no lleguemos a la gente. Entonces eso me produce desasosiego y malestar personal, y esto no me había pasado nunca. ¿Y qué se puede hacer para combatir eso? Por ejemplo, dejar Twitter. Yo creo que sí, que hay que dejar Twitter, por ejemplo, yo creo que sería una buena manera, y quien dice que hay que seguir ahí para dar la batalla, pero es que yo creo que la batalla tenemos que darla en los medios tradicionales, porque en Twitter da igual, es decir, el algoritmo te va a llevar donde te va a llevar, y en Twitter ya está mayoritariamente, ellos ya han ganado la batalla, y es que da igual, ahí tampoco te van a escuchar, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que hay que abandonar esta red social, y no digo abandonar las redes sociales, pero creo que sí que hay que abandonar. Fijaos si son pensamientos dictatoriales que te dicen que debe de abandonar la red social Twitter, porque allí hay una propaganda que a ellos no les gusta. Por otro lado, te dicen que el programa de Iker, ¿cómo puede seguir en antena? Eso tiene que acabarse ya, según ella. Claro, su cadena radiofónica, su programa radiofónico, que no lo toquen, ese que lo dejen, no vaya a ser que a Pedro Sánchez le salga, bueno, sarpullido de ver otra cosa. Y mientras tanto, el gran Wyoming, mucha atención a lo que dice. Llegan de la mano de gente que finge estar informada, pero que solo buscan notoriedad o hacer negocio de la desgracia a costa de unos cuantos likes. Y no solo hablo de esos que ahora se llaman streamers. Hay personas que se consideran a sí mismos periodistas y que después de años buscando ovnis, pues quizá deberían empezar a buscar otras cosas que tampoco existen, como su rigor y su honestidad. Aunque quizá lo más doloroso es cuando... Los cadáveres que lo sabían porque lo han visto, lo sabían porque se lo ha dicho el famoso amigo militar, que tiene muchos de estos influencers que luego no aparece y que se inventan las cosas que le dicen. Y lo hemos visto con Iker Jiménez, lo hemos visto con otros que actúan como de medio reporteros y medio agitadores de extrema derecha. Este ha sido sin duda, yo creo, el mayor ejemplo de desinformación que ha habido hasta ahora en la tragedia de los cadáveres. Sin ir más lejos, el último audio pertenece a un podcast del diario .es, uno de los medios de Ignacio Escolar, al que justamente también Iker Jiménez hace referencia de que no tiene ni siquiera el título de periodismo. El malestar de la sociedad con respecto al tema de la dana ya llega a un punto en el que les da exactamente igual. Estamos viendo en el Gran Wyoming en qué punto de sorna y de cachondeo habla de algo tan grave como son los fallecidos de la dana. Ellos porque no habrán perdido a nadie, pero han fallecido muchísimas personas. Y eso que dicen, no, es que se han inventado que había cadáveres por la calle. Es que es real, es que había muertos en la calle. Otra cosa es que ellos no lo hayan visto. No hace falta nada más que tirar un poco de hemeroteca y ver las declaraciones de Santiago Posteguillo en el Parlamento de Valencia hablando en unos términos, bueno, desgarradores, contando cómo había sido realmente esa catástrofe en la que una joven china que le vendía agua de enfrente de su casa yacía muerta en mitad de una plaza mientras la madre velaba el cuerpo. Y esto no es un bulo, esto no es inteligencia artificial, esto es realidad. Realidad elevada a la máxima tragedia y al máximo horror que los medios de izquierda quieren tapar. Y esta es la realidad. Ya no hablo ni de medios de izquierda ni de derecha, hablo de medios generalistas convencionales. Ya estamos viendo que la sexta, Antena 3, Telecinco últimamente, me está sorprendiendo, la verdad, Mediaset, manteniendo a Iker Jiménez, Ana Rosa Quintana se ha mostrado de lo más crítica, a Joaquín Prat también. Y esto es de resaltar, señores. Pero vamos un paso más allá. Fijaos esto que dice Iker. Y es singular el hecho de que cinco de los más famosos señores y con algunos con grandes programas en radio o en televisión no hayan pasado por la facultad y si han pasado por la facultad desde luego no han llegado a examinarse finalmente y a tener la licenciatura. Debe ser que eso provea uno de una especie de superioridad moral que hace que tú puedas dar carnets de posperiodismo. Es el neoperiodismo. Curiosamente también a muchos compañeros o algunos que son molestos y que son licenciados se les intenta silenciar, bloquear, que no pregunten o que no se manifiesten. Es la dictadura al revés de los periodistas sin título. Yo estoy a punto de romper el mío, ¿de acuerdo? Porque quiero acceder a esa... Quiero ser célebre, famoso, grandes programas, grandes grupos apoyándote, pero tú sin el título. A más de uno yo creo que le va a dar algo con esta crónica de Iker Jiménez que no menciona a nadie, pero habla tan claro que es muy fácil adivinar a quién se refiere. Del primero al último, Ángels Barceló. Bueno, en cadena ser ya estamos viendo las lecciones que va dando. Consejos vendo que para mí no tengo. Gonzalo miró el enchufado número uno porque aparece en todos los programas de A3 Media. Está en la sexta, está en Antena 3, está con Susana Griso en Espejo Público. Y casualmente todas las explicaciones que da van sobre la misma orientación. Y de hecho tiene el carnet del Partido Socialista y va a todas sus manifestaciones y concentraciones. Y luego ya el último, en la guinda del pastel, Ignacio Escolar. Ignacio Escolar, el director y fundador del diario punto es un medio o un pseudomedio, ya no sabemos cómo llamarlo, que vive, yo creo que vive más de subvenciones a otra cosa, sumado además a que las informaciones mayoritariamente las consiguen por sus amiguetes que están todos metidos en el gobierno. Alucinante cuanto menos todo esto. No me extraña que Iker haya decidido denunciar públicamente todo lo que está ocurriendo, porque esto ya es desde luego una cacería de brujas donde están completamente obsesionados y obcecados con él. Así que abrimos debate, juzguen ustedes.